La Corte Suprema ordenó que el Ministerio Público se iniba de seguir investigando la muerte del conscripto del regimiento Putre. Recordemos el caso de este joven de 19 años que murió en plena campaña y vamos a conversar de este tema. Tomamos contacto con el abogado de la familia de Franco Vargas, el abogado Sebastián Andrade. ¿Cómo está abogado? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, me sorprende la decisión de la Corte Suprema. Quisiera conocer su parecer. Hubo, no fue por unanimidad, fue en voto dividido y se le preguntaba también al fiscal nacional por qué no se había pedido la inhabilitación del juez Matos. Sí, bueno, hay varios temas que yo creo que abordar y es sorprendente para todos, la verdad. Porque principalmente para mí, como abogado de la madre, que es víctima, que es Romy Vargas, porque hemos estado toda esta semana y la anterior, ¿cierto? trabajando con diligencia bastante urgente. Antes de ayer se le tomó declaración a Romy toda la tarde, la obligada de homicidio de Niñoa y a muchos testigos. Y hoy día, ¿cierto? Aparece esta resolución, esta orden de no innovar, que es como una suerte de medida cautelar, para que la gente lo pueda entender, no es la decisión definitiva, sino que es mientras se resuelve la contienda de competencia. Pero yo creo que acá, a quien realmente hay que preguntarle o saber el por qué es efectivamente al ejército, el por qué deciden, ¿cierto? Presentar esta orden y pedirle a la Corte Suprema que mientras no se resuelva la contienda, se paralice toda investigación. Investigación que es fundamental que sea rápida, porque la evidencia también se comienza a perder. Sin duda, abogado, ¿cuál era la diligencia más importante que se iba a realizar en los próximos días que ahora queda suspendida? Principalmente dos. Primero, la solicitud de fichas clínicas, las que tienen carácter reservado, por ley de derechos del deber y paciente, se solicitó autorización al juez de garantía para que fueran remitidas a la investigación. Y por otro lado, también el 4 de julio teníamos audiencia fijada para debatir y para discutir acerca de la exhumación del cuerpo de Franco Vargas para proceder derechamente a la segunda autopsia con este protocolo especial, que es el protocolo de Minnesota. Lo que lamentablemente, ¿cierto? Por esta solicitud del ejército queda paralizado. Ahora, ¿fue un protocolo que no se siguió cuando precisamente estuvo a cargo del ejército pedir esta autopsia? No se siguió. Se hizo por parte del Servicio Médico Legal, pero se hizo como cualquier, efectivamente. ¿Pero no hubo una petición del ejército de hacer un tipo de autopsia y no otra? Ese es el punto. El ejército no pidió, ¿cierto?, que se hiciera conforme al protocolo que correspondía. Si era este protocolo con estándar de Minnesota. Ahora, ¿por qué se pide detener una investigación que más allá de a quién resuelva dárselo finalmente en la Corte Suprema, va a haber un avance y, en definitiva, se van a poder pesquisar pruebas que se van desvaneciendo de acuerdo a lo que usted nos está contando? ¿Qué es lo que ve usted? No lo sabemos. Justamente ese es lo que yo creo que nos tiene a todos. No solamente a los intervinientes perplejos, sino que a nivel también social, la sensación que yo percibo. ¿Por qué si finalmente, cuando se dirima la competencia, sea la justicia militar o civil, una tendría que hacer entrega a la otra? Pero lo importante acá era avanzar. Lo importante acá era avanzar. Yo creo que esa pregunta sería, como dije anteriormente, muy bueno hacerse la al ejército. ¿Cuál es la motivación para pedir que toda investigación y recolección de evidencias se detenga? Ahora, ¿eso puede calificarse luego como una obstrucción a la investigación? No, yo creo que no, porque hay un dicho que quien su derecho ejerce a nadie ofende. La verdad que estos son, la posibilidad de accionar o pedir una orden de no innovar, son mecanismos legales, lo permite la ley, están dentro del proceso reglado, y por lo tanto es una acción o una medida que podrían adoptar. Lo que sucede es que el por qué lo solicitan es desconocido para los intervinientes, y principalmente porque el expediente de la Corte Suprema tiene el carácter de reservado. Nosotros el día de hoy solamente tenemos la resolución que nos dice que se acoge la orden de no innovar, pero desconocemos cuáles fueron los motivos por los que el ejército solicitó encarecidamente que se detenga toda investigación respecto al fallecimiento de Franco Vargas y los demás conscriptos. Abogado, ¿usted cree que el juez Jean-Pierre Matus debió inhabilitarse en este caso de votar o de integrar esta sala? Mire, ese es un antecedente que hemos analizado hoy en la tarde, y yo creo que sin duda debió inhabilitarse. ¿Por qué? Estoy bastante seguro de ello porque principalmente en la proximidad, hace poco se fallaron algunos recursos de amparo, acciones de amparo por otros conscriptos, cuando estábamos en esta parte o en este momento en que ellos no dejaban que volvieran a sus casas porque estaban internados, se presentaron recursos de amparo. Y en esos recursos de amparo, cuando ingresaron y tenían que ser conocidos por la Corte Suprema, el ministro Jean-Pierre Matus se inhabilitó de forma inmediata por la causal número 5 de la inhabilidad. Y él se inhabilitó, ¿cierto?, por haber representado previamente o tener vínculos o asesorías con el ejército. Y esto estamos hablando hace dos, tres días atrás. Entonces nos parece un poco inexplicable por qué la resolución que vemos hoy, 24 de mayo, dentro de los integrantes que se pronuncian o la resuelven, está firmada y está pronunciada por Jean-Pierre Matus sin que él se inhabilitara, siendo que también se trata de una causa en que tiene interés el ejército. Abogado, ¿por qué se han demorado, ya van prácticamente más de dos semanas en dilucidar esta contienda de competencias? ¿Cuánto debiera ya la Corte Suprema emitir una decisión? Yo espero que con esta decisión, ¿cierto?, de la Corte Suprema de acoger la orden de no innovar, la que por supuesto es recurrible por las partes, es algo que nosotros tenemos que estudiar, qué acción podemos interponer. Pero yo también espero que, habiendo tomado esa decisión, en la Corte, esto tome celeridad, porque si efectivamente se van a detener todas las investigaciones, se debe tener presente que también acá hay víctimas familiares que justamente están esperando el esclarecimiento de la verdad. Y uno de los obstáculos, ¿cierto?, o impedimentos hoy en día es determinar la competencia. Yo espero que esto haya sido tomado por la Corte Suprema también con un ánimo de, bueno, fijemos prontamente una fecha, yo espero que la próxima semana, al menos, o la semana subsiguiente más tarde. ¿Durante este tiempo ha habido alguna aproximación por parte de la justicia militar o incluso personas anónimas que hayan amedrentado a los conscriptos o sus familias en el curso de esta investigación? Mire, respecto de ese punto, como las cosas han pasado tan rápidas desde el día 27 de abril, creo que es muy pronto para poder acelerar algo como eso. Yo sé que hay varios que se han escuchado esos temores, esas conversaciones, ¿cierto? Pero hoy en día yo no tengo una fuente real y verídica para poder hacerle esa afirmación, para ser bien responsable. Quizás más adelante, con más antecedentes, podría decirle si eso fue efectivo o no. Pero en el caso de su representada, no. No, en el caso de mi representada, afortunadamente no. Sí ha tenido muchos acercamientos que han sido un poco indebidos, quizás han caído un poco en el hostigamiento por parte del ejército. Y me refiero a esto, por ejemplo, con llamadas insistentes, con mensajes a través de WhatsApp, con idas a su domicilio en horarios no acordados. Y con lo que ello implica también para Romy, que es mi representada. ¿Pero con qué objeto? Principalmente con el objeto de conseguir que ella firme documentos, que dicen relación con pagos de seguro, con pagos de pensiones, y otros documentos que, derechamente, nosotros preferimos revisar primero. Porque, por ejemplo, respecto del pago de la pensión, había un documento que le querían hacer firmar, en que el ejército afirmaba o determinaba que lo que le ocurrió a Franco Vargas habían llegado a la convicción de que fue un accidente, que, por lo tanto, le correspondía una pensión. Y ese documento fue casi que se lo quisieron hacer firmar muy rápidamente en su domicilio, y nosotros lo revisamos y, por supuesto, no lo firmamos. Claro, porque aparece que por aprovechar la condición de que iba a recibir un beneficio, le estaría haciendo firmar una declaración de un accidente que no se comience a investigar y que pudiera tener otra conclusión. A eso me refiero con ese acercamiento. Bueno, entonces, ¿si hay una intencionalidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una intención de buscar una víctima vulnerable y que rápidamente quizás firme ciertos documentos que a ellos los pueda exonerar o ayudar en responsabilidad. Bien. Abogado Sebastián Andrade, muchísimas gracias. La última pregunta. ¿No tiene ninguna fecha o ningún plazo determinado la Corte Suprema para poder finalmente entregar esta resolución respecto a las competencias de ambas justicias? No. Lamentablemente no la tiene. Son plazos judiciales que la Corte Suprema provincialmente puede fijar según la carga de trabajo que tiene. pero yo espero, como le mencioné anteriormente, por el bien de las víctimas y de la investigación y ya no puede avanzar por esta resolución que por favor ojalá se resuelva lo antes posible la próxima semana para que podamos avanzar en esta evidencia que se pierde. Empieza a deteriorar. ¿Cómo califica usted, abogado, el trabajo que ha hecho el fiscal regional Mario Carrera en este caso que el equipo comenzó, nos contaba él, a investigar de inmediato? Yo califico el trabajo del fiscal regional como un trabajo primero, de primer nivel y con una especial dedicación y cercanía con la víctima. Lo primero que hace la fiscalía de Arica es contactar inmediatamente a Romy y tener uno, dos, hasta tres acercamientos antes de finalmente comenzar a hacer diligencias que fueran más intrusivas con ella. Y efectivamente hemos avanzado mucho. Esta semana ha sido de muchísimas declaraciones y ha sido de muchísimo movimiento en que este creyente ha aportado bastante al Ministerio Público para que pudiéramos avanzar. Por eso es que esta decisión es frustrante porque resulta incomprensible. Acá es lo que se trata del esclarecimiento de la verdad. Bien. Muchísimas gracias abogado por esta conversación con CNN Chile. Vamos a estar entonces a la espera de qué es lo que va a pasar si van a recurrir además a esta orden de no innovar que acaba de resolver la Corte Suprema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora hacemos un alto y ya regresamos, regresamos con todo el deporte así que espérenos. ¡Gracias! ¡Gracias!